¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con ustedes. En las denuncias ciudadanas nos hicieron llegar este video de un asalto por motochorros. El asalto se produjo en plena vía pública y lo más grave, a plena luz del día. Ocurrió a las 17 horas en la intersección de las calles choferes del Chaco y de las Palmeras. Ahí ven cómo el joven, la víctima en este caso en particular, en primer término entrega su teléfono celular, entrega su pertenencia, pero finalmente, en cuestión de segundos, cambia de opinión y se abalanza sobre el victimario. En este caso el delincuente abre fuego, saca un arma en primer término y abre fuego contra su víctima. Acusa el disparo a la altura del abdomen, queda herido, queda en la zona, en esa esquina que mencionábamos. Ahí vemos cómo se produce a plena luz del día. Por fortuna, una cámara del circuito cerrado pudo captar todo. Esto va a colaborar con la policía para posteriormente identificar a los asaltantes. Ahí tenemos las imágenes. Contundente lo que ocurrió ayer, 17 horas sobre choferes del Chaco. Una avenida bastante concurrida, con mucha gente, con un flujo de personas importante. Con el tránsito de automovilistas, también de suma importancia a esa hora. Hora pico estamos hablando. Ahí vemos cómo forcejea con él, trata de recuperar su celular, pero finalmente le da un disparo. En este caso, el victimario queda ahí y fue trasladado hasta...